Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy contentos y muy emocionados. Pues yo crecí con el Circo Ataide, así que estoy muy, muy contenta de poder venir con mis chamacos. Y hoy estamos celebrando el cumpleaños. Así es, hoy cumple, celebro su vida, celebro el que haya llegado a la mía a iluminármela. Entonces estoy muy, muy contenta de poder festejar con él, con el Circo Ataide. ¿Cuándo estabas embarazada, cuando lo tenías en tu pancita? Sí, ahorita en el coche le venía diciendo, porque además no quise saber qué iba a hacer, pero una noche antes soñé a mi papá cargando a un bebé y que me decía, está precioso tu hijo, mi hija. Entonces dije, va a ser niño, ¿cómo lo sabes? Mi papá vino a decírmelo. Y miren, no es por presumir, pero sí está chulo. ¿Hay algo que te haga falta en este momento de tu vida? ¿Que me haga falta? No, creo que la verdad estoy muy contento con lo que he logrado. Estoy a un par de meses ya de concluir la maestría. Algo es logro completamente mío. El trabajo donde estoy, lo amo, lo adoro, es mi pasión. Estoy empezando a salir con alguien, entonces ojalá y eso prospere. Entonces la verdad es que yo estoy muy agradecido, voy paso por paso, logrando a mi ritmo las metas que yo me tengo planteadas. Y bueno, solo el tiempo dirá qué es lo que me depara. Pero la verdad estoy muy orgulloso y muy contento con lo que he logrado hasta el momento. Yo pues estoy muy bien, muy contento en mi trabajo. Ahorita emocionado por la marcha, porque hoy pues también estamos empezando el mes del Pride. También emocionado porque este sábado voy a estar dando la apertura de una expo, la expo Gay Suavecitas. La cual también estoy muy emocionado por participar y pues más que nada feliz con mi chamba, que es lo que ahorita me está dando mucho orgullo y mucho gusto. Y bueno, con todo respeto, acercándose ya también, así como dices del Pride, también se acerca el Día del Papá. ¿Para ti qué significa en estos momentos el Día del Papá? Pues que aquí tengo una mamá que ha hecho mucho de papá y mamá durante seis años. Y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy feliz de tenerla aquí a mi lado y siempre con su apoyo. ¿A este momento de tu vida sentirías la necesidad de un papá, de tu papá, la presencia de tu papá? Pues mira, tuve un papá durante 18 años de mi vida, lo he dicho varias veces, lo que ahorita tiene la cara de Alfredo Adame no es la persona que conozco, no es mi papá, la persona que yo conocí durante los primeros años de mi vida. Y pues desafortunadamente me da tristeza, pero no me ha hecho falta porque aquí tengo a una mamá que le ha hecho de los dos y que me ha apoyado muchísimo. Oye, últimamente hemos visto, por ejemplo, se lo digo con respeto a los dos, hemos visto a un Alfredo Adame pues con muchos escándalos, con muchas situaciones, que nos ha sorprendido también a nosotros, ¿a ustedes les afecta de alguna manera ante la sociedad, sus amigos, sus amistades, que les hagan burla? Este, pues al principio un poco, porque pues antes era más que nada defenderlo, pero ahora pues ya no, o sea, simplemente nosotros tratamos de evitar ya todos esos comentarios, esas pláticas, porque simplemente pues es un desgaste de energía que nosotros no queremos ni tenemos por qué estar padeciendo, exacto, y pues esa búsqueda que tenemos cada uno de paz mental y de pues hacer nuestras vidas es lo más importante. Chico, si te hablamos con tu papá, perdón, y nos decía que estaba ya iniciando un proceso para quitarles el apellido, ¿sabes esto? ¿Les interesa a este punto de su vida? Mira, primero que nada, legalmente, solo yo me puedo quitar el apellido, él no lo puede hacer. Y segunda, pues al final de cuentas, mi apellido es Adame Vanquels, le duela, le arda, no le guste, es mi apellido y yo voy a ser lo mío. Si él no quiere ser parte de mi vida, si él pues por arte de magia pues quiere quitarmelo, pues que lo haga, eso va a ser para él, pero tanto mi hermano Diego como mi hermano Alex, como yo, vamos a ser de nuestro apellido, nuestro, no de él. El día de hoy, ¿cómo definirán en una sola palabra a tu mamá? Grande, grande, es una mujer maravillosa, es hermosa y es una persona que siempre nos ha apoyado y siempre nos va a apoyar. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.